Música Aquí estamos un nuevo video para el canal Hoy les vengo teniendo minecraftpizer.g12.0 alpha Muy bien chicos ya salio la apk oficial De el minecraft Así que se los dejare en la descripción del video Ahí para que se los descarguen No les revio porque estoy un poco corto de tiempo Así que Antes de terminar el video Disculpen por eso Otra vez disculpen Les quería decir que disculpen el video anterior de la intro Disculpen No se que paso Empece a editar con Con Power Editor Y paso eso Así que voy a tener que seguir editando Con el mismo programa que editaba antes Que seria el King Master Pro King Master Pro como le digan a ustedes Porque se me favorece mejor Ok chicos Espero que les haya gustado el video Recuerden que abajo en la descripción del video Les dejare el link Para que se vayan a descargar Lo que seria El Minecraftpizer.14 Ya oficial Ok También les dejo mi Twitter Para que me sigan Y estén al tanto de todo Lo que esté escribiendo Muy bien Eso seria de todos chicos Nos vemos en el siguiente video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!